chicos 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 hemos vuelto con los unboxing y hoy traemos el yuxin 5x5 al one long pero antes de todo estaba un poco ocupado con mis estudios pero aquí les traigo un nuevo video para que puedan disfrutarlo y hoy vamos a ver este cubazo que tenemos aquí vamos a ver un poco la caja es de yuxin aquí tenemos la marca y todo tenemos el código etc y sacamos el cubo nuevo la gran cosa que tenemos un pequeño panfleto aquí lo enseñamos es una instrucción básica del 3x3 y aquí tenemos una instrucción básica del 5x5 bueno aquí lo tenemos en japonés o en chino y aquí tenemos aquí lo enseñamos aquí detalladamente ya nada más en la caja y vamos a enseñar unos pequeños cosas que tenemos aquí al final vamos a hacer una resolución con este cubo ya que ando probazo ahorita no mentira este aquí tenemos otro no lo puedo sacar lo voy a enseñar aquí no sé para qué sirven esto pero mediante vamos a ver el cubo vamos a verlo así que dejamos aquí vamos a ver el cubo rápidamente hay que hacer delicadeza sacamos despacio se siente lo nuevo huele a historia vamos despacio aquí tenemos el cubo la primera la primera vista es que está súper lubricado me dejan un poquito de tiempo para limpiarlo y aquí tenemos el cubo tenemos el pequeño logo que se puede ver ahí de yuxing los colores son iguales a lo del yuxing one long 3x3 que salió hace mucho tiempo muy buen cubo por allá por el año 2000 el 2019 y aquí lo vemos los colores el azul es muy muerto apagado el rojo también me gusta entre bueno mi criterio es que me gusta el anaranjado y el verde aquí lo vemos vamos a hacer una pequeña permutación antes de girarlo como stick para que puedan visualizar lo que es el cubo los colores blanco y amarillo no se confunden tanto mediante de la luz acá tampoco aquí está aquí queda una buena combinación aunque no me gusta tanto el azul pero bueno acá tenemos aquí el verde queda lo mal que tenemos el anaranjado y el rojo de que también lo podemos visualizar vamos a hacer los primeros giros rápidos cargar que está súper lubricado así que bueno lo voy a regresar mejor no me quiero hacer bola bueno aquí tenemos que gira bien no es que gira tan mal espero está súper lubricado hay que limpiarlo si le viene así que ya no adquirir este cubo le recomiendo que lo limpien le quite lubricante porque está súper lubricado a ver gira bien vamos a desarmar lo para que puedan ver cómo se desarma bueno no me acuerdo cómo armar 5 por 5 ya ya me pregué bueno no importa este aquí listo aquí vamos a ver el cubo desarmado para que lo puedan ver los colores no se confunden eso es lo bueno así que vamos a hacer una pequeña resolución rápido bueno va a ser el cronómetro para 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 poner resolución y así que vamos a la una inspección 1 2 no van a poder ver el tiempo y el tiempo se lo pongo cuando termine el tiempo y 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 el tiempo no me acuerdo cuál era el verde señor padres gracias me quedo callado señores porque la concentración la paciencia ya terminamos los centros esto ya me acuerdo con la tabla de factorización quién no se acuerda a ver bueno en serio no me acuerdo de qué manera era sasagueros, sasagueros tienen que primero hacer las 4 blancas voy a explicando cómo lo estoy armando y tener mucho cuidado con confundirte va a ser una paridad muy fea que no se la recomiendo a nadie que la voy a enseñar cuando termine el vídeo o a finales para que puedan ver qué paridad, cuál es la paridad en la que yo hablo y así es que tenemos algo resuelto así que lo vamos a hacer, vamos a hacer esto tenemos aquí, no tenemos ya desarmada así que tenemos que usar los métodos rastreros ahorita ahora vamos a hacer la parte de 3x3 oye, me sorprenden que no me haya olvidado de cómo armar esto próximo NR gira muy bien chicos, yo lo recomiendo bastante muy bueno ahí voy a romper mi... 1 minuto 50 lo que me demoraba antes dios mío, está buenísimo pero estamos súper lubricados súper inlubricados y si chicos, si quieren preguntar sobre este cubo está en nuestra tienda virtual que tenemos aquí, la dejo en la descripción del vídeo y también síguenos en Instagram que hemos subido subimos una historia súper, 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 súper súper buenísima de los que nos pasó en la tienda en Black Friday si quieren verla está en nuestras historias de Instagram y chicos, no cabe más recargar de este cubo está buenísimo la verdad pero la lubricación hay que limpiarlo y les voy a enseñar la paridad claro, yo se las enseño es esta paridad esta paridad aquí que es la más fea que hay esta es la paridad de 4x4 se hace igual pero sin usar la capa de en medio así que nosotros la resolvemos normal y hacemos esto aquí arriba y ahí tenemos la paridad bueno, sin nada más que decir chicos aquí está mi regreso aquí tenemos un unboxing del Dukin 5x5 que me hacía mucha ilusión de hacerlo y sin nada más que decir ah no, espérense si quieren visitarnos estamos aquí en el centro comercial Avan Borja y sin nada más que decir hasta la próxima en la última la otra nos vemos lúslogos nos vemos en el centro comercial y tierra abuelo abuelo aquí tenemos cálculo Gracias.